Y ahora, un reto. We love being outdoors and being active. Hey, Andrés, are you ready to play a game? Tenemos un juego, ok. Alright, this is how it goes. You have to come up with a special jump and teach me the special jump in 10 seconds. 10 segundos, ok. Alright, I start and you jump, do my special jump and then we do your jump. Ok, vamos a hacerlo. Aquí empezamos. ¿Listo? Uno, dos, tres. Ok, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora yo hago ese. Otro, diferente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mi turno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tu turno. Ahora, ok, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tu turno. Mi turno. Mi turno. A ver, así, no, así, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, mi turno. Mi turno, mi turno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mi turno. ¿Dónde va? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y estos son dos minutos de ejercicio con Cristina y Andrés.